Gracias amigos por continuar con nosotros. Recuerden, estamos transmitiendo desde las instalaciones de Saber Sin Fin y Corporación Inmanente en la ciudad de Puebla. Estamos en nuestro programa Caminos Sin Fronteras y el día de hoy nos está acompañando nuestra amiga y prácticamente colaboradora del programa, Misraí Gutiérrez. Ella nos está compartiendo el tema de la importancia de los ciclos, aprender a cerrar los ciclos, etc. Fuera del aire comentábamos un poco sobre la dinámica social. Ella decía que socialmente se festeja el hecho de que una persona inicie un ciclo, pero por lo general tratamos de evadir el cierre de ese ciclo. ¿A qué crees que se debe? Ponías el ejemplo del novio, si nos lo repites. Sí, digo, si estás embarazada le comunicas al mundo, si tienes novio también, si te casas también, si tienes un ascenso también, pero si te corren del trabajo que nadie se entere, si terminas con el novio que nadie se entere, si fallece alguien también no lo das a conocer. Sabes, creo que es precisamente por lo que comentaba al principio, el dolor, el dolor a que te miren, el dolor a que también te señalen, porque en ocasiones cuando se cierra un ciclo muchas veces tiene que ver o puede ser como esa sensación de qué pasa. O sea, no fui capaz, no fui capaz de retener a la otra persona, no fui capaz de hacer bien las cosas en mi trabajo, no fui capaz. Entonces, ese momento es como muy íntimo, muy íntimo, muy para ti y también culturalmente, socialmente, pues no tenemos como ese apoyo. O sea, antes que apoyar de decir estoy contigo, cómo te sientes, ánimo, es como si termina una pareja, ay qué bueno que ya lo dejaste porque no te convenía, ¿no? O sea, en lugar de, pues sí, tal vez no convenía, pero tú lo amabas, ¿no? O sea, tú tenías ya castillos con esa persona. Igual con el trabajo, ay qué bueno, así ya vas a tener unas horas para mí, ¿no? Pero es como, pero era mi trabajo. Entonces, es por eso que mejor que nadie se entere. Por ejemplo, en el budismo, algo que te enseñan y que te queda muy arraigado es el sentido del desapego. No te apegues a personas, a cosas, a circunstancias. Entonces, manejamos el concepto de la impermanencia. Y hay una frase, si mal no recuerdo, de un filósofo griego, Demócrito, dice, todo cambia, lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, si todo está en perpetuo movimiento, entonces, ¿para qué te aferras a una situación? Entonces, cuando tomas conciencia de ello, evitas el sufrimiento innecesario, ¿sí? Así es. Aquí nuestro amigo Abel Pérez, una persona a quien admiro mucho, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ciclo más difícil de cerrar? Mira, primero tiene que ver con cada persona, pero los ciclos más difíciles de cerrar son las pérdidas. Ya. Y las pérdidas, pues, regularmente van a ser de las personas. Es decir, las... Cuando muere alguien, cuando muere alguien, una relación depende del vínculo que haya existido para también poder decir, es muy difícil. Pero regularmente yo podría decir que el ciclo más difícil de cerrar es de una pérdida. ¿De la muerte? De la muerte. Ya. Así es. Por la misma connotación que tenemos, ¿no? Ya. En el... Sobre todo en la cultura mexicana, tan marcada por la... El concepto que tienen de la Iglesia Católica, el concepto de la muerte, como que ya aquí terminó todo, no hay una consecución de este proceso, pareciera que se genera un sentido de evasión a ese tema, ¿no? Entonces, y es interesante como para algunas personas, yo recuerdo cuando murió mi padre, para la familia, pues, ya era un proceso que se venía dando. Mi padre murió de Alzheimer, entonces, todo ese proceso se venía viendo. De hecho, ya era algo que ya... Se esperaba por ahí. Ya era necesario, aunque nadie lo hablaba. Y en el momento ya de que ya había fallecido, resulta que mi padre, pues, había pedido que no quería lágrimas y no quería nada. Él siempre fue totalmente anticatólico y resulta que la familia no sabía qué hacer. Pues, una de mis hermanas mandó a traer a los mariachis, etcétera. Entonces, cada quien cierra los ciclos a su manera, ¿no? Así es. Entonces, mi madre, pues, tuvo que ir a misa, yo me puse a hacer mi ritual budista. Bueno, cada quien agarró su ritual, pero lo importante es que se cerraba ese ciclo tan importante. Sí, sí, y qué bonito, ¿eh?, de parte de tu papá, porque fue como, no me hagan nada, nada, sino más bien, cada quien hágame algo de lo que quiera para sí mismo, ¿no? Claro, sí. Bueno, muy bien. Ahora, hay una pregunta que nos hace el público. Dice, ¿a quiénes les es más difícil cerrar ciclos, a hombres o a mujeres? Újule. Pues… Ese újule quiere decir que probablemente a las mujeres. Pues, mira, lo que pasa que a veces los hombres como que tampoco tienen mucha conciencia de cuántos ciclos tienen y qué ciclos han vivido y cómo manejarlos, y entonces mejor lo vamos a mandar al 3420. Ajá. Y nunca pasó y no existe, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, creo que te estoy entendiendo. En el caso de la mujer a nivel físico, evidentemente están marcados los ciclos, ¿no? Cuando inicia su menstruación, su periodo fértil, y cuando termina. En el caso del hombre, por supuesto que se da la andropausia, pero no está muy claro, no está marcada. Indicadores que te señalen que… Que te digan ya se acabó la fiesta. Exacto. Ya se cerró aquí el cotorreo. Y ahora sí, en el caso de la mujer creo que es bastante evidente. Pero, ¿qué pasa en el caso de los hombres en este proceso? Es como te digo, ¿sabes dónde nos damos cuenta que un hombre no ha cerrado ciclos? Cuando tiene unas tres chelas adentro y de pronto pone una canción y la repite 50 mil veces. Ahí hay algo. Ahí hay algo, pero no está. O simplemente de no entablar otra relación, o no encontrar algún trabajo, o no quererse mover de casa, o regresar a casa y no vivir independiente. Es decir, yo más que difícil, que es más difícil para los hombres o para las mujeres, más bien es cómo cada uno vive y lo asimila. Entonces, yo diría que para las mujeres es más dramático. De por sí son dramáticas. Sí, entonces, y eso como que lo vemos difícil, ¿no? Porque lloras y esto y le cuentas a alguien y le cuentas y lo vuelves a contar y ya vas en la versión 38, ¿no? Pero, y entonces eso como que lo dificulta, más sin embargo en ese momento lo va sanando. Entonces, el hombre, no porque no lo exprese, no significa que no tenga ciclos que cerrar. Porque el cerrar, como tú dijiste, cuando saliste de casa, los hombres salen de casa y cierran un ciclo. Cuando son novios y dejan una pareja o termina la relación, cierran otro ciclo. Cuando inician un trabajo o cambian a otro, cierran otro ciclo. Cuando se casan o se juntan o como quieras llamarle, cierran otro ciclo porque se acaba la soltería. Cuando son papás, hay otro ciclo que dejaste de ser la pareja y ahora te conviertes en papá. Cuando, cuando también al momento de que los hijos van creciendo, vas cerrando ciclos y etapas con tus propios hijos porque ya no juegas y ahora tienes que fungir más como de orientador. Entonces, si te percatas, los hombres tienen muchos ciclos. El cómo lo manifiesten o cómo lo expresen es complicado. Yo creo que esto se debe sobre todo a cuestiones culturales. El hombre no tiene la libertad de ponerse a llorar y hacer berrinches porque ya se le fue la novia o porque ya lo dejó, qué sé yo, porque el hijo ya se fue. Simplemente creo que se tiene que reprimir muchas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que le sería más difícil a los hombres cerrar ciclos porque no se da la oportunidad de expresarlos. Gracias. ¿Sí? Sí. Entonces, lo mismo di la respuesta, creo. Bueno, ok. Entonces, ahora, para poder entender esta importancia que tiene el aprender a cerrar ciclos, tienes un curso, una conferencia. ¿Nos podrías dar los datos? Sí, con gusto. El día de mañana vamos a dar la conferencia, la importancia de cerrar ciclos para festejar fin de año. Como bien decías, después viene una iniciación, ¿no? Entonces, en ese lapso es importante festejar por todo el esfuerzo que hemos realizado. El día de mañana, de 10 a 12 o de 7 a 9, cualquier horario que pueda convenirles, la conferencia es sin costo, siempre y cuando digan que nos escucharon aquí en el programa. De lo contrario, tiene, pues, un donativo de 50 pesos. Y para el 2 y 9 de diciembre y sábado 20, puede ser en la semana, son 4 horas o un fin de semana, 4 horas corrido. Trabajaríamos ya el taller. El taller que vamos a estar trabajando es el cierre de ciclo de este año, única y exclusivamente lo que vivimos en este año. Pero esto también les puede dar como una guía para darse la oportunidad de cerrar otros ciclos. ¿Puedo dar...? ¿En qué lugar van a ser? Nuestras instalaciones están en 3A Sur, 5926, Colonia El Cerrito. Y nuestros teléfonos es el 244-0019 o al celular 2224-23-1838. Repito el celular, 2224-23-1838. También pueden entrar a la página de Face, que es Innovación Humana. Así lo pueden encontrar. O mandarnos un correo a contacto arroba innovacionhumana.com Perfecto. Muy bien. Entonces, si les interesa, si ya están ubicando la importancia de tomar conciencia sobre lo que son los ciclos y sobre todo aprender a cerrar ciclos, creo que sería una excelente oportunidad. Y sobre todo porque nuestra amiga Misraí nos está regalando la conferencia para nuestros amigos que nos están escuchando. Y la verdad es que sí quedan muy poquititos, poquititos, bien poquititos lugares porque el espacio es pequeño. Nos gusta como esta atención personalizada. Entonces, sí, ya tenemos bastantes inscritos. Así que hay oportunidad todavía de 10 a 12 en un horario en la mañana o de 7 a 9 por la tarde. Perfecto. Ahorita que mencionas esto de cerrar ciclos, la mayoría de la gente hace propósitos de año nuevo. Curiosamente, por ejemplo, en mi experiencia, la mayoría de las personas tiene como propósito uno, hacer más ejercicio, bajar de peso y mejorar en la cuestión económica. Así es. Pero pocas personas se ponen a ubicar, bueno, ¿qué logré en este año? Sí, un análisis, ¿no? Sí, claro. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos enseguida. Bienvenidos a la página internacional de SabersinFin.com Gracias por ver el video.